Muy bien, vamos a empezar con este tema muy interesante, un tema que está ardiendo internet La gente está hablando mucho de esto, es un rumor demasiado fuerte, es un rumor que mucha gente está comprando pastillas para los nervios Mucha gente está bebiendo té de tila para los nervios y también mucha gente está comprando cuerda Ya se vendieron todas las cuerdas en Amazon porque si este rumor es verdad, mucha gente se va a guindar Y es una realidad, un periodista ruso afirma, afirma, no es que él cree que le dijeron, no, no, no Él afirma que Guerrilla Games lanzará Horizon City Down para PC en febrero del 2020 Él lo afirma, cuando viene de un periodista ruso uno dice Los rusos tienen fama de siempre tener información porque hackers, ya saben Entonces, él dice esto porque Guerrilla quiere que su próximo videojuego sea más grande Quiere expandirse más, quiere que la saga sea más conocida Horizon City Down ha vendido 10 millones, pero al parecer no es suficiente Pero al parecer este nuevo proyecto requiere más recursos y necesita expandirse para eso Según lo que dice el periodista y también que quiere que la saga se conozca Quiere consolidar la saga, por ejemplo, de Horizon City Down más allá de PlayStation 4 o de PlayStation Es lo que dice este periodista ruso Él lo afirma, él lo está afirmando Realmente muchos dirían que es mentira, que es una invención, que es un ruso loco Que seguro bebió demasiado vodka y se pasó de la raya Muchas cosas dirían Vamos a analizar el panorama Voy a hablar aquí con argumentos de que creo que es posible porque hay demasiados indicios Hay demasiadas cosas Si enlazamos todo, todo va hacia una dirección que es el PC ¿Por qué digo esto y por qué creo esto? Una de las primeras alarmas que realmente yo dije que Sony podría llevar varios títulos a PC Fue cuando el propio Sean Layden dijo No se asusten que llegarían otros títulos a PC Habló del multijugador, como que lo maquilló, no sé Dijo algo así que quiere como expandirse, que llegarán otros títulos a PC Bien, aquí yo prendí una alarma Hice un video, hablé de esto Que hay que tener cuidado porque Microsoft está haciendo lo mismo Y al parecer Sony quiere seguir los mismos pasos Luego se va Sean Layden, lo despiden No sé lo que pasó ahí, yo creo que lo despidieron Luego de él irse o de que lo despidieron Salen anuncios como God of War para PlayStation Now Un Charter 4 para PlayStation Now y otros títulos más Que Sony poco a poco se empieza a desprender de algunos exclusivos Aunque sea via streaming, pero lo está llevando a PC Entonces que claramente para tú jugarlo No necesitas claramente lo que es una PlayStation 4 Entonces que aunque sea por tiempo limitado Pero te está dando la opción Te está dando una opción más Y esto claramente yo dije que Sony al parecer quiere expandirse Luego, otra más Otro indicio más que mucha gente ya va a entender Es el motor décima El motor de este videojuego Horizon Zero Dawn Ya está corriendo en PC con The Stranding El título de Kojima usa el mismo motor Y ya está testeado para PC Pero vamos a analizar todo más profundo aquí Este detalle será muy, muy revelador Lo que voy a hablar aquí Cuando Kojima habló de su proyecto The Stranding Lo anunció para PC Lo dijo claramente Será para PlayStation 4 Y será para PC En ese momento no había motor gráfico En ese momento luego Kojima salió a visitar varios estudios Para ver los motores gráficos Esto es muy revelador lo que voy a decir Luego de que Kojima andó O viajara a varias partes del mundo Visitando desarrolladoras para el motor Decide quedarse con el motor décima de Guerrilla Games Cuando Kojima estaba buscando un motor Para su videojuego Este obligatoriamente Tenía que funcionar en PC Esto quiere decir Que ya el motor décima Estaba adaptado a PC Cuando Kojima lo eligió Ya el motor funcionaba en PC Y mucha gente diría Es que todo se desarrolla en PC No, no, no Desarrollar es una cosa Y que un videojuego te corra en PC Es otra Porque hay que adaptarlo Con las tarjetas gráficas Ya saben Dependiendo la compañía El modelo Todo Que realmente tiene que estar adaptado Tu puedes tener una herramienta Usarla Pero para que esa herramienta Por ejemplo En el caso del décima Para que funcione en PC Que el videojuego corra en PC Eso hay que adaptarlo Claramente es así Porque hay muchos motores De consolas Que había que adaptarlo a PC Porque no es que No todo funcione en PC No hay que adaptarlo Entonces Esto deja claro Que cuando Kojima eligió el motor Ya era compatible con PC Porque si no hubiese perdido mucho tiempo Adaptándolo para Death Stranding Que el motor ya estaba listo Cuando Kojima decide este motor Era porque no tenía tantos problemas Para llevarlo a PC Si no solamente hacer la versión de PC Que esto deja claro Que el motor décima Ya estaba preparado para PC Ya corre en PC Y eso ya lo dice claramente Death Stranding Que utiliza ese motor Cuando vi Que mucha gente decía Que no Que el motor décima Es de Guerrilla Games Que le pertenece a Sony Que no cree Que va a llegar en PC Yo dije aún así No importa El videojuego llegará a PC Y terminó anunciándose Entonces Que estos rumores Con todo lo que ya he dicho Tiene sentido Ya Sony avisó Con Shawn Leiding Que iban a llegar títulos Ya Death Stranding Llegará a PC Una licencia de Sony Un título de Sony Donde Sony también puso dinero Ya este título Tiene una proyección De más de 50 millones de euros En ganancias En la versión de PC Se estima que se venda Por lo menos Un millón de unidades Y creo que no estaría lejos Es un título Que cae muy bien en PC Aunque mucha gente Crea que no Sony al parecer Quiere seguir Los mismos pasos De Microsoft Ya lo hizo Con Playstation Now Lo puso También en modo Xbox Game Pass Está lanzando Títulos de peso En la plataforma Tanto tipo Game Pass Que tú lo puedes Descargar para Playstation 4 Y para otras personas Vía streaming Que claramente La visión de Sony Al parecer Es la misma De Microsoft Diré esto aquí Algo realmente Que iba a ser un video No sé si lo haga Más profundo Pero lo diré Iba a ser un video Donde iba a decir Que el mayor obstáculo Para la nueva generación Para Playstation Es la propia Sony Porque yo creo Que es la propia Sony Ahora mismo La división Más sólida Que tiene Sony Se llama Playstation La división Que genera más dinero Se llama Playstation La división Que mantuvo a Sony En sus tiempos Más difíciles Fue la división De Playstation Que ahora mismo La división Que tiene más presión Es la división De Playstation La división Que Sony ve Que tiene que generar Que generar Más dinero Se llama Playstation Entonces Cuando tú dependes De una división Como Playstation Que cada año Para los inversionistas Esos números Tienen que estar verde Tú vas a exigir A esa división Y si tú quieres Seguir expandiéndote Si tú quieres Seguir generando Más dinero Más ganancias Más beneficios Esa división Tienes que expandirla Porque es algo Que está haciendo Microsoft Microsoft Iba a vender La división De Xbox No la vendió ¿Por qué? Porque la asumió Este nuevo CEO Y le dijo Y puso a Phil Spencer Y le dijo claramente Mira Esa división Yo quiero que sea Parte de nuestro ADN ¿Cuál es? Los servicios Y por eso Esa división Sigue a flote Por eso No la vendieron Pero la querían vender ¿Por qué no la vendieron? Porque pusieron Primero a Don Matrix Que tenía que hacerlo No lo hizo Ven Phil Spencer Phil Spencer Lo está haciendo Al pie de la letra Y le está dando Frutos a la división Que ya la división No es un peso Para Microsoft Porque antes Era un peso Al contrario de Sony La división De Playstation Es como quien dice La columna De la compañía Hay gente que me ha dicho No porque hay otras divisiones Que generan dinero No como la de Playstation Es la división Más sólida De Sony Es la división Número uno La que más genera ingresos Solamente con Playstation Network Lo que genera Eso al año Deja boca abierta A todo el mundo Más de 10 mil millones De dólares La última vez Que yo vi eso Más de 10 mil millones De dólares Entonces que es una división Que genera bastante dinero Y yo creo que El mayor problema De la división Será la propia Sony Que va a obligar Porque tiene que generar Números verde Para los accionistas La va a obligar A expandirse más A que genere más dinero Y que hace esto Que se expanda Como lo está haciendo Microsoft A PC Y otros mercados Entonces que esto No se descarta Ya yo dije Claramente Con pruebas Que el motor Claramente está adaptado Al PC Con Death Stranding Y cuando Kojima Eligió el motor Ya estaba adaptado Para correr Cualquier videojuego En PC Que lo que dice Este hombre Tiene sentido Tiene mucho sentido Por declaraciones Ya venideras Por lo que se ha ido Viendo De Sony Y su acercamiento Al PC Pero para estar Claro Ya habrá que esperar Muy poco Pero le digo algo Cuando el río suena Es que piedra trae O agua trae Y hace tiempo Yo le he venido Diciendo que Sony Está teniendo Mucho acercamiento Con el PC Que no escupa Mucho para arriba Cuando criticaban A Microsoft Porque Sony Al parecer Sigue los mismos pasos Y cada vez Por lo que según se ve Es así Pues bien Quiero que me escriban En los comentarios Si usted cree Que este título De Horizon Zero Dawn Llegará a PC En febrero Pero ya tenga en cuenta Que el motor Está adaptado Ya The Stranding Lo deja bien claro Que ya el videojuego Funciona en PC Si realmente usted cree Todo esto Con todos los argumentos Que yo he dado aquí Y todos los análisis Que he hecho Y el panorama Si realmente usted cree Que este título Llegará a PC O es este periodista ruso Que está loco Me lo escribe En los comentarios Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy ElLoconGamer Digo hasta luego Me quite a que a loquear Por ahí Hasta la próxima Locones Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!